En el año 79 d.C., Pompeya, una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, fue sepultada totalmente debido a la tragedia causada por la catastrófica erupción del Monte Vesubio. A lo largo de su historia Pompeya fue controlada por conquistadores de varias regiones como griegos, etruscos y sammitas, pero en el año 91 a.C. se convirtió en una colonia romana. Esto incrementó su riqueza y su importancia política. Situada en el sur de Italia, esta pequeña ciudad con apenas 25.000 habitantes, llegó a ser uno de los puntos de comercio más destacados de la época, pues gozaba de una actividad agrícola bastante productiva, lo que le permitió exportar varios productos. Gracias a esto, durante los siguientes 150 años muchos romanos adinerados construyeron en ella sus casas, desde ahí disfrutaban del cálido clima que había a orillas del mar. En esa época la ciudad floreció, los pompeyanos hicieron avances en el arte y la arquitectura, construyeron importantes proyectos que iban desde su imponente anfiteatro, hasta un acueducto que llegaba a todos los barrios de la ciudad. Ambas hermosas construcciones fueron auténticas obras de arte de la arquitectura. Este paraíso romano estaba custodiado por el imponente Monte Vesuvio, un gigantesco volcán que estuvo en erupción durante miles de años. Sin embargo, la ciudad se construyó cerca a pesar de los antecedentes que avalaban su gran poder destructivo. En 1780 a.C. arrojó varias toneladas de lava incandescente que destruirían a casi todos los pueblos aledaños. Incluso los vestigios de esa catástrofe aún eran evidentes en la época de Pompeya. Sin embargo, este peligro fue ignorado al completo por cada uno de sus habitantes, nadie pudo vaticinar que, algún día, ese paraíso lleno de lujo, prosperidad y vicios podría llegar a su fin. Pocos años antes de la tragedia, el Vesuvio ya retumbó provocando un terremoto masivo que sacudiría la ciudad entera, destruyendo casi toda su infraestructura. Sin embargo, nadie quiso relacionar el suceso con el enorme volcán. Pompeya siguió adelante, haciéndose más importante y más famosa con el paso del tiempo. Fue un 24 de agosto del año 79 a.C., en horas de la tarde, cuando el coloso decidió darle fin a Pompeya, su erupción agarró por sorpresa a los habitantes. Unos cerraban jugosos negocios, otros disfrutaban de cada vicio que la ciudad ponía a su disposición, donde los banquetes ridículamente ostentosos, el alcohol o el sexo estaban a la orden del día, cuando vieron cómo las llamas se elevaron por encima del cráter del volcán. El fuego estuvo acompañado de una nube de cenizas, gases volcánicos y pesadas rocas del tamaño del anfiteatro. A pesar de ello, los pompeyanos subestimaron la catástrofe, considerando que habría tiempo suficiente para huir, no sin antes recoger cada uno de sus tesoros más preciados. Rescatar cada moneda fue más importante que salvar sus propias vidas. El caos completo llegaría al darse cuenta de una realidad muy distante. Los fragmentos de lava y las enormes rocas lanzadas por el Vesubio colapsaron los techos, aplastando a todo aquel que buscó cobijo bajo camas, armarios o cualquier otro objeto que pudiera aparentar ser suficiente. No hubo mejor suerte para los que estuvieron en las calles. Las cenizas y nubes plagadas de gases nocivos provocaron la muerte instantánea de cada ser vivo a su paso. Cubriendo la ciudad con un mortal paisaje, lleno de cuerpo sin vida en cada rincón, al mismo tiempo, la roca pulverizada formaba un río de lava que bajaba la enorme montaña. Una corriente del infierno que iba tragando todo a su paso. Muchos fueron los desafortunados que, ingenuamente, se resguardaron en sus hogares, muriendo calcinados con la llegada de lavar, otros, víctimas del aire caliente producido por el horno gigante de lava, gases nocivos y aire caliente. Poco a poco la ciudad quedó sepultada por cinco metros de ceniza y lava. Las áreas boscosas, verdes y fértiles se convirtieron en un paisaje gris. El claro reflejo de la tristeza y la muerte que estaba azotando a lo que algún día fue Pompeya. Los cuerpos que quedaron cubiertos con las cenizas quedaron para la historia, como cadáveres petrificados en posiciones extrañas, lo cual, al menos, supondría una leve muestra de una muerte instantánea. Se hallaron cuerpos de esclavos que nunca pudieron escapar de sus cadenas, hubo familias reunidas en posición fetal, mujeres embarazadas y amantes que murieron abrazados. Pero la pesadilla no había terminado, al final de la tarde daría inicio otra explosión masiva, levantando una columna de cenizas seis millas más alta que la nube anterior. Cuando volvió a caer, bajó acompañada de piedras de dimensiones más descomunales que las anteriores. Los edificios empezaron a colapsar bajo el peso. Aproximadamente a las once de la noche, la enorme nube que flotaba por encima del volcán colapsó bajo su propio peso y cayó sobre la urbe con seis devastadoras oleadas de aire y ceniza hirvientes, arrasando finalmente los cuerpos de toda la población. Al alba, Pompeya era solo un recuerdo para quienes llegaron a conocerla algún día. Estaba enterrada bajo millones de toneladas de material volcánico. Cerca de 25 mil personas murieron. Pese al calor, algunos de los afortunados que lograron huir, regresaron en busca de familiares, pero no quedaba mucho por encontrar. Pompeya junto con las ciudades vecinas más pequeñas fueron completamente destruidas y fueron olvidadas durante siglos. Pompeya en específico estuvo desaparecida por unos 1700 años y nunca volvió a recuperar el brillo y la gloria que enamoraba a todo el que la conoció. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!